Música Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Estamos para WRABZ 1400, hoy en una ocasión especial. Allá por los 1976, un día 4 de mayo, nacía Maximiliano Castillo, piloto de la categoría ABZ, de la ciudad de Lanús, que hoy nos ponemos todos a saludarlo y a brindarles un muy feliz cumpleaños. Maximiliano Castillo, buenos días. Oscar de Oliveira para WRABZ 1400. Queríamos comunicarnos con vos para saludarte y para que nos cuentes un poquito cómo fue tu arranque de temporada, ya que tuviste un buen fin de semana en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Hola Oscar, hola, buenos días. Buenos días para vos, para Walter Ruiz. Mirá, la verdad que es muy lindo. Muchas gracias por el feliz cumpleaños. Y bueno, la verdad que es muy lindo, muy lindo fin de semana. Bueno, arrancamos mal el sábado, que tuvimos un pequeño problema, rompimos un poco el coche. Bueno, después en el taller de Emilillo lo pudimos reparar. Y bueno, el domingo anduvimos bastante bien, ya que es una pista nueva. Nunca había, nunca había ido al Galvez. Y bueno, y el auto se comportó bastante bien. Podemos terminar a dos finales, que eso es importante. Y sumar, sumar. Lo más importante era sumar. Y bueno, ahí estamos. Ya la verdad que el auto anda bastante, bastante bien. De a poquito lo vamos mejorando. Como en los motores que me hace Emilillo. En Satanás me está haciendo, Satanás de Leo me está haciendo toda la parte del chasis. Así que bueno, vamos a ver qué, si los días nos acompaña. Y bueno, el día 20 de mayo en el Mouras, que ya es más conocido, vamos a ver cómo giramos. A ver si lo podemos, lo podemos pelear a los punteros. Se vio muy firme el fin de semana. A pesar del mal clima, se vio el auto número 9 de Maximiliano Castillo, que iba, iba mejorando vuelta tras vuelta. Sabemos que los motores de Mauricio Milillo son buenos. Y ahora con la ayuda de Leo Estefano en el chasis, pensamos que te vamos a tener adelante muy pronto, Maxi. Las expectativas para esta temporada 2018 son pelear el campeonato o seguir creciendo a nivel conductivo. Bueno, Oscar, no, la verdad que me gustaría pelear el campeonato como a cualquiera, ¿no? Porque uno se sube al auto para ganar. Por supuesto que todos piensan lo mismo. Bueno, pero yo quiero sumar, ya que el campeonato anterior habíamos comprado el auto, no se le hizo nada al chasis, se le mejoró un poquito nada más el motor. Y bueno, como la última fecha rompimos motor, ahora se le hizo nuevo el motor 0 kilómetros para esta temporada. Y bueno, Leo me está dando una mano muy grande en el chasis, que lo estamos mejorando a poquito, que el año pasado no lo tocamos nunca. Y bueno, y darle para adelante. El tema es sumar y ir agarrando más experiencia y sacarle un poco el miedo que uno le tiene al auto. Y bueno, y darle para adelante. Después, bueno, ya sabemos lo del tema motor, sabemos lo que labura Mauri, sabemos lo que labura Leo, Satanás. Así que bueno, el tema es agarrarle un poquito más la mano y bueno, y darle para adelante. Y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible para terminar bien posicionado el campeonato. Y bueno, si podemos pelear la punta, la pelearemos. Y si podemos pelear el campeonato, lo pelearemos. Pero bueno, todo a su debido tiempo. Así que bueno. Bueno Maximiano, muchísimas gracias por tu tiempo. Te volvemos a saludar toda la gente que hacemos WR-ABZ 1400. Y esperemos que así sea. El 20 de mayo, Autódromo Ciudad de La Plata, te tenemos presente. Y te apuntamos como posible ganador de la misma competencia. Muchísimas gracias, mucha suerte y nos vemos, Dios mediante, el 20 de mayo en el Autódromo Ciudad de La Plata. Esas fueron las palabras de Maximiliano Castillo. En un día especial se tomó un ratito para charlar con nosotros. Queríamos recordar y dar una mención especial para la gente de Fiat Plaza. Todo para tu Fiat. Avenida Mitre 982, Verazategui. También a la gente de Parscam. Repuestos, todo para tu camión. Todos los repuestos nacionales e importados, Parscam. Acompañando a Blas Milillo en la categoría ABZ 1400. Carrocería Gula Marci, Remedios de Escalada 1250, La Luz Oeste. Como siempre, acompañando a ABZ 1400, las siguientes empresas. Acompañando a Blas Milillo en la categoría ABZ 1450, La Luz Oeste. Acompañando a Blas Milillo en la categoría ABZ 1450, La Luz Oeste.